Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día impresionante, maravilloso, espectacular. Bueno, aquí hay otro posible anojito. ¿Recuerdan el día que Candy está escribiendo en su diario por la noche cuando Terry entra en su habitación malherido? En un colegio de normas tan rígidas, un hecho así es muy importante. Además, entra en la intimidad de Candy en su propio dormitorio. Ella le hace las primeras curas y preocupada dice que va a salir a comprar medicinas. Entonces, ¿ven aquí a Kyoko Mizuki? Bueno, decidió ir con Narciso y vestida de negro. Ella le hace las primeras curas, Candy le hace las primeras curas. Preocupada decida a comprar las medicinas. Luego, pues claro que sí se arriesga a ser castigada a que la vieran. Él a su vez, muy malherido, decide irse rápidamente a su dormitorio temiendo poder causarle más problemas a ella. Terry siempre había sido maltratado por su familia. Debió sentirse realmente impactado porque ella lo curara. Y además, se arriesgara saliendo del instituto, infringiendo las reglas por él. Ella a su vez sufre la preocupación de verle en ese estado. Y una vez vuelve a su dormitorio, pasa días preocupada por cómo está él. Bueno, los dos parece que sufren por las mismas condiciones. Candy es una chica huérfana. Y Terry es un chico que a pesar de que tuvo una familia, tuvo una familia de miércoles. Una mala familia, o sea, prácticamente como tener nada. Prácticamente ellos dos eran los rebeldes porque estaban totalmente solos. Y el destino posiblemente los unió hasta que se interpuso Susana Marlowe. Luego dicen que ya ella falleció. Y ahí es donde está la posible oportunidad de Terry de regresar. Según lo que representa como tal el Narciso. Entonces, el Narciso es el símbolo del renacimiento, de los nuevos comienzos. El Narciso es prácticamente sinónimo de primavera. A pesar de que su nombre botánico es Narciso, los Narcisos a veces se llaman junquillos. Y en Inglaterra, a causa de su gran asociación con la cuaresma, son conocidos como el lirio de cuaresma. Entonces, ahí ya sabemos. El Narciso sería el símbolo del renacimiento y de los nuevos comienzos. Bueno, si algo malo pudo haber pasado e interferido lo que llevaban como relación. Llegó Susana Marlowe, impidió que siguieran su bonita relación. Entonces, el Narciso como símbolo. Renacer, ese amor. Los nuevos comienzos. Una segunda oportunidad. Bueno, aquí, pues Keiko está con unos Narcisos y vestida exactamente de negro como lo haría Terry. Como dejando entrever. Como diciendo, bueno, mira, aquí estoy. Aquí, bueno, si yo hubiera... O no digo nada más bien, o lo digo. Si yo estuviera al frente de ella, le diría, bueno, dígame quién es Anojito, por favor. Pero yo creo que no tiene la necesidad de decirlo porque con los hechos y las formas en las que se ha manifestado últimamente, creo que está dando pistas entonces. Y a pesar de los años que tiene la serie, me parece increíble que ella vuelva a intentar hacerse notoria. Bueno, y yo digo que, personalmente, o bueno, esperen y al final digo, doy mi opinión. Del por qué creo que hay tanto misterio. Bueno, Candy va corriendo por el prado de la escuela entre Narcisos. Candy tropieza con los pies de Terry. Le dice que es por culpa suya estar ahí allí tirado como una piedra. A lo que él le responde, las piedras no pueden sentir el olor de los Narcisos. Candy lo regaña por haberse ido de la habitación y se va enfadada. Pero él sonrió pensando que era la primera vez que lo llamaba Terry, como sabiendo que cada vez estaban más próximos. Bueno, ahí está lo del Narciso como tal. Y entonces, bueno, ella va vestida, supuestamente el color favorito de Terry's Granchester es el negro. Y se le ocurre a ella llevarnos Narcisos, pues, ¡Dios mío! Y bueno, doy mi opinión. Voy a dar mi opinión y espero que entiendan que esto es un final a libre albedrío. Así que no hay cosas concretas por la misma razón que ella quiere respetar los gustos de cada una de ustedes. ¿Listo? Eso es lo que yo digo. Yo digo que ella escribió una historia tan compleja a la que le había creado un príncipe de la colina. Y claro, la gente empezó a encariñarse con Terry como personaje. Tuvo un impacto muy grotesco, una influencia muy importante. Y los fans, o sea, hubo una aceptación rotunda hasta para ella misma. Lo curioso es que porque, bueno, ya había comentado anteriormente que lloró mucho cuando ellos terminaron su relación, como si no hubiera un mañana. Pero bueno, abrió posibilidades y todo está en clave, ¿no? La normativa está en clave, en lenguaje oculto. Ahora, digo que ella no quiere decir abiertamente quién es Anojito, porque quiere mantener el secreto. Esto es como decir, ay, no, yo sé algo que ustedes no. Y quiero ser el centro de atención un tiempo más. Creo que por eso no se atreve a decir nada. Ahorita llego con la ropa color negro, color narcisos. Ya la gente empieza a especular. Ahora sería bonito que ella dijera, bueno, es tal, esto. Pero obviamente eso dañaría la magia y desilucionaría a los que quieren como y tienen como preferencias a Anthony y a Albert. Y al que sería Anojito, según yo, que es un tipo totalmente ajeno a todos estos tres chicos. Porque puede conocer a alguien más, claro que sí. Y bueno, pues, según dicen por ahí que a buen entendedor pocas palabras. Pero según yo, ella creó una historia muy compleja donde le creó un príncipe que fue su salvador. Y al final no tuvo el valor para poner al príncipe en el lugar que le correspondía. Porque la gente se encariñó más con otro personaje que surgió como elemento. Así como Anthony que tuvo que fallecer. Y luego llegó Terry y él prácticamente se quedó en el corazón de las personas y no quiso dejarlo. Entonces ya ambivo, ¿no? Dicotomía. Entonces lo dejó libre al pedrío porque obviamente no quería dañarlo. Que era la magia, ese argumento. Y hasta ahí va. Entonces a mí me parece interesante que esté volviendo a dar la cara. Que se esté presentando. Y que a pesar del tiempo esté aquí otra vez. Que se diga, bueno, ya voy a tomar cartas en el asunto. Voy a darles gusto. Voy a traducir al español. Voy a hacer cosas nuevas. Y si, no sé, algo ocurre, se le da por escribir algo más. Solo queda esperar. Que tengan un día maravilloso. No he dicho que sea Terry. Solo he dicho que es al libre albedrío. Libre elección. Pero ella da unos elementos clave, pistas y clave para el que lo quiera entender así. Que tengan un día maravilloso. Y gracias por el apoyo. El buen comentario y el like. Dios los bendiga.